¿Cuáles son las carreras con mayor demanda laboral en la actualidad? Bueno, las últimas convocatorias del programa Pro Joven nos permiten establecer como aquellas ocupaciones más demandadas por las empresas, en primer lugar las referidas a la industria de la gastronomía. Los asistentes de cocina, los mozos en general, todos los que están vinculados a la industria de la gastronomía están solicitando y son requeridos por las empresas. En segundo lugar, las actividades vinculadas a la hotelería, al turismo, como housekeeping o personas que están capacitadas para poder atender dentro de la industria del turismo. Asimismo, el soporte de computadoras, mantenimiento de redes y computadoras en general es otra de las ocupaciones más demandadas por las empresas. Las instalaciones de gas también están siendo requeridas, particularmente en aquellas regiones donde ya la matriz energética se viene cambiando para el uso del gas. La logística y almacenes es importante en aquellas empresas que están instalándose en algunas regiones, donde requieren abundante mano de obra, pero capacitada en asistentes de logísticas, asistentes de almacenes, manejo de cárdex, inventarios. La soldadura industrial también es requerida por las empresas. Jóvenes que están interesados en soldadura industrial, les aseguramos que van a tener contrataciones y van a tener importantes oportunidades para ingresar al mercado laboral. Las confecciones, los operarios de máquinas textiles también están siendo solicitados por las empresas. La industria de la construcción, que es una industria que está en bastante desarrollo en nuestro país, también requiere jóvenes con capacitación. Industria de la construcción. Finalmente, la actividad de ventas es una actividad que permanentemente va a tener demanda de parte de las empresas. Estas son las ocupaciones más demandadas en general. ¿Cuáles son los requisitos que un joven debe tener para participar en el programa Pro Joven? Bueno, Pro Joven atiende a los jóvenes entre 16 y 24 años de edad de escasas capacidades económicas. Ellos pueden presentarse a través de nuestro portal electrónico www.projoven.gov.pe Nosotros, como programa, estamos identificando las zonas de mayor pobreza en nuestro país para, precisamente, inscribir a estos jóvenes. Reiteramos, los requisitos son muy sencillos, que el joven esté entre 16 y 24 años de edad y que provenga de una situación económica muy difícil. Es un programa social el nuestro y, por lo tanto, está orientado a los jóvenes con mayor dificultad económica. ¿En provincias, por ejemplo, hay algunas oficinas en PUN, en Arequipa, en Chiclayo, donde se puedan acercar los jóvenes? Bueno, estamos a nivel nacional. Estamos en todas las regiones del país donde nuestros jóvenes van a ser atendidos. Nuestras direcciones también las pueden encontrar en nuestro portal electrónico www.projoven.gov.pe Importante, tenemos una línea gratuita, el 0800-16741, donde los vamos a atender y proporcionarles la información. La presidencia de Projoven hoy en día es a nivel nacional. A partir del año 2010, hemos atarturado oficinas y podemos decir que estamos en gran parte del territorio nacional. Gracias. Gracias. Gracias.